Si desde Euskal Herria Bildu hoy queremos mostrar nuestra preocupación ante la vía que está desarrollando tanto Kucha como Kucha Bank en la reducción del presupuesto dirigido a obra social, en unos momentos donde la ciudadanía guipuzcoana está necesitando de un apoyo más que nunca, la ciudadanía guipuzcoana, tanto a nivel cultural como a nivel económico del sustentamiento de la vida social, cultural y económica del territorio, y ya se ha previsto por parte de Kucha una reducción del 60% del presupuesto de obra social. Esto supondría dejar de lado la razón de ser de las entidades financieras en ahora Kucha Bank que planteaban que el sustento de la obra social era la razón de ser de las mismas. Desde Euskal Herria Bildu estamos planteando que hoy más que nunca se tiene que mantener el presupuesto para obra social, dada la situación que estamos viviendo en el territorio, y que todos los proyectos de los diferentes pueblos del territorio en general, tanto culturales, deportivos e sociales, deben de ser mantenidos y apoyados desde Kucha. Sobre todo en estos momentos donde Kucha Bank ha dirigido 400 millones de euros al banco malo, a ese llamado banco malo que no es otra cosa que una gran inmobiliaria. Por lo tanto, estamos planteando que los ingresos que vaya a haber sean dirigidos al mantenimiento de la obra social. Además, una reducción del 60% del presupuesto de obra social supondría, por un lado, poner en duda el mantenimiento del proyecto de Tabacalera, y por otro lado, uno de los proyectos que ha sido fundamentales para la sanidad en Guipuzcoana, como es el Oncológico A, que vaya a desarrollar su gestión desde lo privado, es decir, estaríamos hablando de un proyecto privacionista por parte de Kucha Bank. No tenemos duda que el Oncológico A ha sido uno de los elementos fundamentales de la obra social de la Kucha, uno de los elementos fundamentales de la sanidad en Guipuzcoana, y en ese sentido estamos pidiendo información sobre cómo está en estos momentos el convenio que Kucha insuscribió con el European Oncologic Institute dirigido al Oncológico A. Estamos solicitando que esos cuatro años durante los que no ha habido inversiones apenas en el mantenimiento, en renovación de material e infraestructura del Oncológico A, se reactive nuevamente. Estamos pidiendo que el convenio que en el 2013 se tiene que renovar con Osaquideza sea reforzado desde el servicio social y público que necesariamente se le debe a la sociedad guipuzcoana y que el presupuesto de años anteriores de 3,5 millones que Kucha dirigía al Oncológico A y que ya se ha adelantado que va a ser reducido a 2,6 millones, lejos de ser reducido, se mantenga si no es que sea superado.